Que se venga derecha la flecha Que atraviese mi humilde corazón Que hasta el alma me troce en pedazos Que sangre en mi pecho que muera de amor Yo soy pobre y tú anhelas riqueza A pesar de todo tú tienes razón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo menos mi amor Yo te quiero, yo lo estoy negando En cambio tú riquezas vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quieran No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Me despido porque estoy muy triste Porque te quiero, me duele despedirme Yo me quedo con el pecho destrozado Cantando mis tristezas, llorando abandonado Yo te quiero, yo lo estoy negando En cambio tú riquezas vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quieran No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra